Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches y bienvenidos a Polémica Nerval Paraguay. Estamos en vivo el jueves, prácticamente fin de semana, así que estamos con toda la energía. Bienvenidos a Mesa 47, bienvenidos a la Mesa 302 también. A todos ustedes, bueno, a todos los compañeros también, a ustedes del otro lado. Estamos muy contentos de volver a estar con todos ustedes a través de la pantalla de la tele. En este jueves decía ya prácticamente el ambiente, el ambiente de fin de semana. Mucha información, mucho que contarles, mucho debate en el programa número uno de todas las noches. Hola, hola. Señores, un placer. ¡Ey! ¿Qué es lo que pasa, Lorena? Últimamente llegas tarde. Gracias, bebé, después arreglamos. ¡No! Perdón, perdón. ¡Ah, guau! ¿Para mí? Mirá, pero ¿cómo está el bar? ¡Qué proyección! ¡Qué proyección! ¡Mira lo que es! Para que te des cuenta cómo te apreciamos y batallamos. ¡Más rápido, más rápido! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Para que te des cuenta cómo te queremos. ¡Qué amoroso! ¡Una vueltas! ¡Mira! ¡Wow! ¡Vamos, vueltas! ¡Vamos, vueltas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Miren! 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 ¡Hola! Lo que pasa es que le pedí a un chico que me estacione el vehículo, le dije que después arreglamos que le doy el... ¿Y cómo arreglamos el chico después? Es secretito. Después le doy, hijo. Después le doy. ¿Cómo sabes qué? ¡Sos una mala pertona! ¿Por qué, pico? ¿Qué tal mi voz? Porque Lorena mandó un mensaje al WhatsApp diciendo, por favor, no me haga mirar la alforma porque es insegura. Sí, ah! Y se podía caer, claro. Claro, sí que hay un poquito de falta de... Pero bueno, eso famoso. ¿Cómo le va, Lorena? ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, cómo estás. Muy bien, gente. Ya está Lorena Aria con nosotros. El señor profesor, doctor Carlos Alberto, que dice campeón del mundo. Buenas noches, Carlos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a todos! ¿Todo bien? Ya está todo completo acá. ¿El café? Estoy hecho. Sí. El trago, después de un ratito empezamos. El doctor Rivero, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Doctor Mora, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, colega? De Mijaniza, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenido, señor. Hola, Álvaro. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué le va a pasar? Súper bien. Puedo enviar saludos a mi gente de Mambay. ¡Epa! Él porque está un poco un lado. Puerta más, toda la gente. ¡Puerta más, toda la gente! Ella está al norte, Capitán Vado, Pedro Juan Caballero. Sí, mi gente, mi gente a Mambay suena a que... Bueno, pasanos más largo. Por la duda, sí. Estamos en las que novia. Pedro Juan y Capitán Vado, ¿no? ¡Epa! Ahí, ahí, ahí en la línea. La gente se preguntará porque, bueno, la alfombra roja... ¿Por qué? Sí, en realidad, Lorena Arias, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál querés escuchar primero? Arrancamos con la mala, por supuesto. Con la mala. Bueno, te mentimos. Esta alfombra no tiene nada que ver con... ¡Uuuh! 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 De todas maneras, te valoramos y te queremos muchísimo. ¡Ay, qué amoroso! ¡Gracias, gracias! Sí, tengo dos. Tengo una mala y una buena. ¿Cuál querés primero? ¿Para qué, para Lorena? La mala. Bueno, te cuento. La mala es que no es para ella. La buena es Lorena. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Qué fantástico! ¡Qué amoroso! ¡Dios mío! ¡Qué rompo, por Dios! Empató Cerro. Y la buena va a ganar Olimpia. ¡Ay, ya, ya! ¡Ahí, ya! ¡Homos doros! ¡Homos doros! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ya que estamos en mala y buena. ¿Qué necesidad? No, ninguna. Nos estamos yendo al carácter. Lentamente. Sí, poquito lentamente. Amame en cámara. ¿Qué le da la roja? No, pero porque hoy vamos a recibir una celebridad aquí en el barro más polémico de la Televisión paraguaya. Hay una banderita detrás tuya. Hoy hicimos una banderita que tiene que ver, bueno, con esa invitación, con esa celebridad que va a estar con nosotros, aparte de nuestra presencia, obviamente, ¿sí? ¡Guau! Así que, bueno, estamos con todo. Ya vamos a recibir enseguida porque tengo entendido que por primera vez en la televisión sudamericana, la primera vez en la televisión latinoamericana, que esta celebridad va a estar, bueno, compartiendo, así que la vamos a hacer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo internacionales! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo internacionales! ¡Me encanta! Ok. Ok, ok. Polémica en el PAP sería. Exactamente, polémica en el PAP. Y más todavía porque mañana, mañana, por Dios, hoy recibí una llamada a las 3 de la tarde. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El demonio! Bueno, espera, espera. ¿Qué llamó? Hoy va a estar con nosotros un histórico. Dirigente, dirigente histórico. ¡El demonio! Dirigente, dirigente histórico, político histórico, senador histórico, que quiere volver a ser senador de la República. ¿Quién quiere volver a la arena política? Va a ser un lujo si vuelve. Y vamos a hablar con él en la noche. Vamos a ver, porque me llamó a las 3 de la tarde, me llamó hoy. Me dijo, voy a ir al bar, dependiendo de mi estacionamiento, porque últimamente veo a muchos vehículos, pues veo muchos vehículos, dijo. Esta persona, porque en realidad estamos llenos, por favor, dejen de romper las pelotas. Les pido encarecidamente, y esto va, por favor, para los jefes de prensa y compañía que me llaman a cada rato. Aquí, esto no es un supermercado, chicos. Este es el bar más polémico de la televisión paraguaya, y nosotros les vamos a avisar cuando queremos invitar. Muy bien. Se agrandó el muchacho. No, no, todo el día me crié, ayer me crié a la una de las mañanas como si fuera que yo me rasco el quinoto todo el día. No, aquí no. Yo me tengo que despertar temprano, tengo que laburar, tengo que producir, tengo que pagar la luz, le tengo que pagar a los compañeros, tengo que pagar la luz aquí también. Tengo que pagar el trago. Poniendo, poniendo, señor. Sí, porque supuestamente Denny Caniza se iba a hacer cargo de este bar y al final tengo que poner la tarazca yo. Al final presta nombre a él. Al final presta nombre. Algo que ha contado el querido Denny. El 10% aporte. El 10%. El 10% aporte. Es más, es más, tengo la información, no ha cortado en el teléfono. No. No suena mal. Ahí está, mira, para que se den cuenta. Pues. Mira. Tengo miedo porque yo vi desconexión, un aviso, no sé si se corta esta noche la luz. Epa. Epa. En cualquier momento se corta la luz. Que nos ven hasta el lunes. Como picó, señor. Como picó. Y nosotros nos cortan. Epa. Se cortó la luz. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espera. Por favor. Espera, le voy a llamar al presidente de la Andes. No hay luz. No hay teléfono. No hay teléfono. No tenemos teléfono. Llamad al teléfono. Sí, Álvaro, que no saben qué, tengo mi claro. Hola, presidente de la Andes. Muchísimas gracias a la gente de Claro. Muchísimas gracias a la gente de Claro. Muchísimas gracias a la gente de Claro. Ahí está. Buenísimo. ¿Qué me iba a decir mismo? Vamos, sí. Nos cortaron el agua. Ahí está bien. Ojalá esa reposición de servicio sea efectiva verdaderamente. Tienen que tener claro. Vamos a hacer la gran esquina de IAL. Así no va a ver. Así no va a ver. Bueno, ¿cuál es la información más importante del día? ¿Vos sabés qué? Hoy estamos medio apagados o no. Hoy estamos con todo. Fíjate, ¿viste cuando hay gente que dice hay nivel acusatorio para alguien? Acá hay doble nivel acusatorio. Se presentaron dos. Dos. A falta de uno, dos. Para el cuestionadísimo defensor del pueblo que uno dice cómo siguen funciones. Exacto. Hay denuncias de todo tipo, ¿eh? Denuncias de todo tipo. 57 causales para despido ahí. 57 causales para remoción. Bueno, y estos presentaron, primero presentó, tengo entendido, el equipo de Katia González. Primero... 57 causales. ¡57! Todas documentadas. 57, ¿eh? Desde nombramiento, despide justificado, denuncia de todo tipo dentro de la institución. Cobro indebido. Desde... El 2017, ¿verdad? Pero una locura, una locura. Sí, desde el 2017. Hasta violaciones de derechos humanos dentro de la defensoría. Bueno, por eso, la vez pasada, nosotros le llamamos al aire, inclusive, porque él iba a venir aquí a Polémica, hace cuestión de 10 días aproximadamente, y lastimosamente no pudo venir. Sería bueno que vengas, defensor del pueblo. Dijo que sí. Sería bueno que vengas, porque nos dijo, inclusive, esa vez que estuvimos hablando, sería bueno que venga y que pueda aclarar, porque hay mucha gente que no entiende cómo viene la mano, porque ya otra vez estamos escuchando que tiene que ver con una persecución política de Metirle Recontra. ¡Qué bueno! Últimamente todo es como una persecución política, Dios mío. Y otro tema, hablando de persecución política, que generó todo tipo de comentarios, fue el intendente de Ciudad del Este. Prieto. Porque dentro de todo, bueno, el propio Prieto dijo que dejó de fumar porro, que dejó de fumar cigarrillos y dejó de chupar también. Se siente como Juan Álvaro. No le quiero invitar aquí al bar a Miguel Prieto, porque en este bar sí se chupa, ¿sí? Entonces, pero Prieto... En otro horario. Va a descaer otra vez. Sin querer no hay ningún problema. Acá, ¿sabes qué? Acá tomamos y chupamos. No, no, es el causa común con el invitado. Claro, bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La nueva era nomás Carlos Quise. Vos vos estabas sorprendidos. ¿Por qué no miraba, profe? ¿Sabes lo que pasa? No sé dónde va a ir. ¿Sabes lo que pasa, Quise? El profesor campeón del mundo. Que él está sorprendido, Carlos Quise, porque en la época... En su era. No, mentira. Tira, tira. Pero en realidad, esto llama la atención inclusive a nuestra generación. Digo que últimamente, y nos llama por eso la atención, porque últimamente la gente cuenta todo lo que hace. Hay una incontinencia. Todo tiene que publicar. No, pero últimamente, te juro, lo único que falta es que hoy veamos en redes sociales a una persona haciendo su necesidad. No, no. Y mira que... No, no tires ideas. ¿Vos sabés que hay uno que ya hizo? No, y por qué no. Yo conozco un colega. Yo conozco a un humorista que hizo... Te juro. Te juro. Ya quiero sí. Hizo. Y se grabó. Se grabó en el baño. Gustavo Cordalanzo. No. Qué puerco. Yo lo digo públicamente. Mira que ahora voy a cenar. Escráchenlo. Escráchenlo. ¿Qué pasó, Gustavo? Qué puerco, Gustavo. Gustavo, Dios mío. Gustavo, que se va a estar mirando seguramente. Sí, está ahí. Un abrazo para Gustavo Cordalanzo. Qué puerco. El otro tema importante fue lo del Senado hoy de... Intentando transparentar el precio, el costo del combustible. Que... Sí. Misión imposible. Ajá. Y que dijo, le dijeron, ¿no? Que iban a gaset diciendo guaraní. Al final, bueno, no hubo acuerdo. De nuevo están cerrando. Van a existir. Los camioneros, sí. No pueden bajar porque hay una ley que le prohíbe. Es decir, no pueden vender por debajo del costo. Y bueno, pero eso no entiende porque esta gente... Y por eso que... Y bueno, por eso que no termina el consumo, igual no se sabe, por el precio internacional no permite tanto, según las empresas privadas, igual el gobierno dice, lo vamos a bajar en 15 días cuando termina el... ¿Y por qué no subsidian algo así? No pueden hacer por la ley. Claro que sí pueden hacer. No, hay una ley. Para subir el combustible rápidamente alzano. Y bueno, para bajar. Estamos hablando de la ley. Pero espera, la ley también prohíbe robar y roban. Nadie respeta la ley, claro. La ley no puede robar y roban. Bueno, pero... Tiene que bajar el combustible. Tiene que bajar el combustible. Héctor. Álvaro, vamos. ¿Qué tipo de video estás viendo? Sabes que yo voy a decir públicamente, ¿no? Sí, por favor. Mandale al frente, sí. Sabes que Héctor Rivero está viendo un video, porque hoy en el Senado también, y tiene que ver con lo del senador que lo liquidaron para que sea embajador en Qatar. Estamos hablando de una luz, una mente brillante. Sí. Ángel Paniagua. Ángel Paniagua. Alias, hay que agradecerle a Marito, porque apenas 3.500 muertos tuvimos en la pandemia. Sí, exactamente. Imagínate, lo iban a nombrar embajador ante Qatar a Paniagua. Que empezó a decir en inglés, ¿te acordás? Que dijo, sí. Dijo su correligionario Martín Arevalo, que le recordaba lo de Marito a Calígula, que nombró cónsul, o embajador, dicen algunos, a su caballo. Entonces, bueno, Martín Arevalo tampoco es Brad Pitt. O sea, vamos a recargarlo de poder. O sea, que el senador es feo, es feo, pero tampoco porque es feo. Qué feo que digan eso, ¿eh? Qué feo que digan eso. Qué feo, en serio. Pero esperan un poco, ¿qué es lo que ahora no se le va? ¿Pero qué tiene que ver la belleza física? Pues yo no sé si habla de la belleza física o del intelecto. Bueno, ponele que sea feo, pero a mí me chupó un pepino eso. Yo creo que hablaba del contenido. Del intelecto yo creo que hablaba. Claro, la preparación que tiene, pero... Bueno, yo hablo de lo físico porque la gente está contando de eso. No, pero chicos, por favor, te pido... De Ángel tiene el nombre. Esperan un poco, vamos a ser sinceros. Pan y agua. Ustedes en las redes les voy a esta nueva idea. No podía ser embajador. ¿Quién dijo? No, esperan un poco. No puede ser diputado, no puede ser nada. Pero, ¿qué se dijo? Qué malvado. Todo el mundo estaba hablando de su aspecto físico. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es bullying, gente. Y eso es bullying. Qué feo eso, ¿eh? ¿Qué tiene que ver que sea lindo o que sea feo? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso. Con la vellura, no. No tiene nada que ver. Claro, no se metan con la vellura de la gente, por favor, les pido. Sí. Sí. Bueno, señores, atención, por favor, sí. Estamos en vivo. Jueves, ya prácticamente fin de semana. Estamos muy contentos de volver a estar con todos ustedes. Aquí también en la pantalla. A favor, chicos, para que ustedes sepan que los quiero y los amo. Muy bien. Muy bien. ¡Buenos ayer! Por Dios, fuerte el aplauso para ti. ¿Cómo le vamos, ayer? Buenas noches. Un placer enorme verlo después de tanto tiempo. Fuerte el aplauso, por favor, para Lontito Zavier con nosotros. Adelante, por favor. Adelante, Lorena Arias, Carlos Quince, Nación del Mundo. Me contaban por ahí que Lontito Zavier es fanático. Sí, pero corta, Lontito Zeno. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Qué fanática. Ay, muchas gracias. Adelante, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, también adelante, por favor. Tengo que pisar. Sí, tranquilo, Tata, seguro. Que no se nos vale. Adelante. Ahí está, adelante. ¿Cómo se acaba de todo? Adelante, por favor. Adelante, adelante. Ahí está, bueno, toma. Guárdame, guárdame. Yo pensé que me iban a poner una silla de ruedas para el presentante del histórico. No, ¿cómo, mi hijo? El presentante del histórico. No, no. Pero el histórico. Teórico por su experiencia, no la nena política, claro. Ahora, cuando hablamos de histórico, bueno, obviamente políticamente, bueno, estamos hablando del Senado porque fue... Una cosa de histórico, Álvaro. Él es histórico y el profe a veces es histérico. ¡No! Muy bien. Mirá vos. Te amo, profe. ¿Cómo le vamos a ir? Muy bien, muy bien. ¡Sin San Diego! ¡Sin San Diego! Bueno, muy bien, muchas gracias por estar aquí en el bar más polémico de la televisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuidado. Bueno, vuelve un histórico. Bueno. O sea, no sabemos todavía si vuelve, ¿verdad? Pero esa es la intención. Yo no sé si es un elogio o me están tomando el pelo. ¡No! ¡Por favor! Es un histórico. Esta es una mesa de históricos. No, no. ¿Verdad? No, pero yo digo nomás... Sorprendió que no te presenten el 18. No, yo pedí que presentaran un concierto de arpas, de esos instrumentos reciclados, de pájaro campana. Le pedí a... A la producción. A la producción me prometió. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahora está. A ver. Lo que pasa es que no están por cortar la luz, don Zaguer y estamos... Ahí está. Este es. Estamos ahorrando, pero dentro de todo, escuchando que está bien. Qué lindo. Qué lindo. Sí. Pone más fuerte el Pupu, así le vamos a poner. Pupu es más fuerte. Ahí está. Pupu, podéis levantar un poquito para que... El DJ, el DJ. Ahí está. El DJ del bar. Escucha lo que... Dale gas, por favor, dale gas. Me voy a poner nada, eh, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la tierra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, V — Para Baháñita! ¡V lernen el toque de humor! Por si acaso... por si acaso no por si acaso no el día de la polga paraguaya también además pájaro campana por lo menos a mi me inspira la idea de la libertad de ese pájaro que canta que vuela en las selvas que están arraigadas de nuestros orígenes y la pregunta de la gente porque se conmemora el día de la polga paraguaya por el fallecimiento coincidentemente murieron en años diferentes pero la misma fecha el mismo día y Emiliano Hernández esta es recopilación de Liz Pérez Cardoso que tiene muchísima onda hermosa canción bueno, don Zaguer de vuelta al ruedo pero de vuelta al ruedo bueno, la verdad que yo nunca me fui del ruedo político estuve cinco un periodo ausente del Senado y estoy con el propósito de volver y no quiero aparecer como vanidoso pero me piden a los amigos yo soy humildemente estoy al servicio estoy haciendo campaña intensamente y puedo decirle que tengo el apoyo de mucha gente creo que voy a volver ahora, de afuera porque después seguramente los compañeros también preguntarán por qué en el periodo o en este periodo Tito Zaguer no es senador de la República y por qué tomó esa decisión ahora, muchas veces para el político seguramente es de esta manera es una cosa o lo pueden ver de una manera estando dentro en este caso como senador de la República puede ser como diputado como, qué sé yo como en cualquier cargo pero, ¿cómo viste este año este periodo mejor dicho dentro del Congreso Nacional específicamente de don Zaguer se le aplica la denominación del programa muy polémico pero la ciudadanía creo que le ha aplazado al Congreso pero siempre de luego que administrar cuestiones políticas genera sospechas dudas donde hay poder por eso es que hay que ser transparente para que no existan sospechas dudas de cuál es el comportamiento de los políticos en general y más aún ahora tenemos un Congreso utilizando tu expresión polémico ¿es culpa de la gente que lo vota o de los partidos que ofrecen estos candidatos que no reúnen las condiciones para tener un Congreso más no, es reflejo del electoral pero ¿quiénes no reúnen las condiciones? siempre nosotros decimos esperen un rato siempre nosotros hablamos de eso y Carlos siempre toca ese tema que me parece importante no estoy diciendo que no sea importante pero acá tenemos que saber qué es lo que hay también ¿cuáles son? hablamos de la alternancia hablamos de la cantidad de gente hoy que vemos que quieren llegar al Congreso Nacional tantas veces decimos tenemos que saber votar pero hay hay personas que no ofrecen los políticos hay personas que valen la pena dentro de una candidatura o de candidaturas o de partidos políticos o es la misma cosa de siempre don Zaguero a ver la dignidad de un parlamentario está en el voto popular le pueden votar a un agricultor a un filósofo un mecánico pero la dignidad del parlamentario es el voto popular y hay que honrar eso y a mí me parece que la gente que llega que es generalmente gente que tiene militancia política tiene que saber cómo se vota y saben pero aún en contra de su conocimiento en qué sentido tienen que votar votan en un sentido que le insatisface a la a la a la ciudadanía pero para mí puede ser electo un este zapatero remendón que es tan digno como un un jurista ¿no? pero bueno eh como yo le decía en una ocasión en la que yo le reprochaba a un parlamentario correligionario mío este me dijo pero yo no sabía cómo votan en Guarani me dijo entonces yo le dije para eso yo me dedico a Moe para eso de Rupila de la lenguaje es la de diputado o la de senador de Gujaricuama para eso va la de votar es decir hay una no digo que tenga un conocimiento así reflexivo total completo racional sino que por una cuestión de hábitos de cotidianidad de cómo se hace el debate de cómo se discute pero de cualquier manera tenemos un parlamento que es reflejo de nuestra democracia ¿y qué opina sobre la gestión específicamente de este gobierno de Marito como presidente? no no me parece que fracasó fracasó sí como gobernante en sus políticas públicas como administración general de todo punto de vista en el tema inicialmente en un tema muy importante para una saludable política energética que beneficia a todo el país incurrieron en que casi le costó el cargo le salvó su hoy enemigo enemigo en serio cuando preguntamos cuando hablamos de qué pareció este gobierno vamos a remontarnos o vamos a otro periodo y a otro presidente de la república ¿quién es lo que no fracasó? pero este fracasó muy pronto no, pero ¿quién lo que no fracasó? lo de Marito no hay gobierno todos los gobiernos tuvieron buen arranque más o menos buen arranque un arranque regular y después se fue a pique todos casi todos tuvieron su pero Marito arrancó muy mal arrancó mal arrancó debilitado y cada vez más debilitado y cada vez más debilitado y está llegando muy bien la responsabilidad no es solamente la de ese sector porque el otro sector pidió el voto a la ciudadanía en favor del gobierno o sea que esa es la este el sofisma digamos de los colorados que dicen ah no yo no tengo nada que ver con Marito le dijeron al pueblo para votenlo a Marito claro hicieron campaña juntos ahora entonces nosotros la democracia está siendo digamos este está siendo manoseada ajada por ese comportamiento oportunista del partido colorado que un sector que notando que no está respondiendo a las expectativas del pueblo dice no no yo no tengo nada que ver yo no esto es cosa de un sector no es así la política partido colorado unido le dijo a la ciudadanía hay que votarle a Marito y así es y así como el partido liberal también tiene en su fila grandes representantes de este fracaso que es la actual administración también porque son cómplices en algunos casos y hay votos que son pragmáticos a veces en tal sentido en otros los liberales han sido protagonistas de este periodo varios corregionarios suyos en las cámaras con votos zigzagueantes por decirlo de una manera no 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 yo 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 este cuestiono eso ¿no? porque porque en una democracia hay un gobierno que gobierna y una oposición que controla el gobierno ¿y qué es lo que controla? controla el ejercicio del poder para que no se abuse del poder controla la administración pública para que se maneje el erario ¿verdad? honestamente de una manera transparente y finalmente la oposición tiene que presentar proyectos superadores ¿verdad? entonces ¿cómo llegamos nosotros los liberales al gobierno? ¿haciendo este tipo de pseudo oposición y acercándome y buscar el calor del poder para sacar ventajas personales o hago oposición? ¿qué es lo que nosotros hacemos? es una parte del partido hace no todos pero la gran mayoría sí pero Yanimo y Amarilla no lo hacen ellos están y votan los proyectos del cartismo bueno yo quiero ser un poco ¿y eso está bien o está mal? está mal o sea vos estás diciendo entonces que el partido o sea parte del partido liberal es la solución para este país entonces estás diciendo no yo no sí porque vos vos estás diciendo eso vos estás diciendo parte del partido liberal va y vota los proyectos del cartismo vos estás diciendo que eso está mal entonces estás diciendo que los grandes salvadores de este país son el otro sector del partido liberal yo lo que digo es que hay un sector del partido liberal que ha votado en estos cinco años de acuerdo al cartismo que tiene y reconocido por toda la gente como la cámara de la vergüenza en diputados tal el caso que hoy vuelven a vetar lo que Marito propuso para que este robo que hubo de la plata que los gobernadores se quedaron los diputados quieren que siga existiendo esa posibilidad entonces que puede hacer un mandatario que puede hacer un ejecutivo si vos perdés porque acá el verdadero poder el verdadero poder está en el congreso lo ideal sería que acá el verdadero poder estuviera en el poder judicial entonces ¿por qué? no pero a eso hay que llegar pero a eso hay que llegar porque esta es una república donde la independencia de los poderes debe ser fundamental y acá no hay independencia de poderes pero yo yo no estoy de acuerdo con que un poder tiene que tener más poder que el otro porque para que funcione el estado de derecho los poderes cada uno está planteando que otro poder tenga más poder que un poder que tenga independencia y cumpla su tarea que es el poder judicial que no cumple el de los tres poderes el que más fracasó en esto y basta leer los informes internacionales es el poder judicial porque no tiene independencia hay una necesidad también en este caso de que el presidente de una república en este caso el presidente de la república del Paraguay sea controlado tiene que haber tiene que haber gente que controle la gestión de un presidente de la república en el trabajo de la oposición claro por supuesto aquí hay que hacer un poquito de historia porque la gente tiene que saber que nosotros todas nuestras constituciones fueron dándole un poder absoluto al ejecutivo se buscó revertir eso con la del 92 después de la dictadura entonces se le trató de dar un poquito más de poder tratar de quitarle poder en todo caso al ejecutivo para que el legislativo tenga una función supuestamente controladora pero al final sabemos cómo es la historia lastimosamente no es perfecto esto lastimosamente porque quienes aplican terminan tronciendo esto no el a ver cómo se estructura el estado a partir de la constitución del 92 hay una división de poder y esa es una manera de limitar el poder por la democracia lo que trata de hacer es limitar el poder y es una limitación digamos vertical pero también y eso es de acuerdo a nuestra constitución tiene que haber una un control horizontal y cuál es ese control horizontal ese control horizontal es el pluralismo nuestra constitución dice en el artículo primero que la democracia es representativa participativa y pluralista con reconocimiento de la dignidad humana bueno esos tres principios son los que deberían determinar el funcionamiento de nuestras instituciones y la actuación de los políticos pero no hay tal cosa ¿por qué? y porque hay un partido hegemónico excluyente que es el partido Colorado el partido Colorado tiene hegemonía en el poder judicial tiene una hegemonía en el poder administrador donde hay pluralismo digamos es el congreso pero tiene un control una hegemonía que impide avanzar hacia una democracia más participativa más representativa es una hegemonía excluyente y tanto es así que esa hegemonía se ve en todos en todos los rincones del Estado financieramente el Banco Central el Banco Nacional de Fomento el Fondo Ganadero todos los organismos financieros están en manos del partido Colorado entonces lo que nosotros nos proponemos es que a través del pluralismo porque el pluralismo consigue a la sociedad como es realmente es decir constituida una cantidad de organizaciones de distinta naturaleza que pueden estar todas una en contra de otras pero coinciden en un punto ¿cuál es ese punto? que no pueda haber un solo centro hegemónico eso es lo que queremos nosotros es decir por eso hicimos la concertación donde tratamos de abrir todos todos los los padrones para que no sea unipartidario pero en muchos casos tuvimos inconvenientes por parte de gente muy conservadora notablemente de sectores que son progresistas pero en fin yo creo que esto va a ser un gran cambio el que se va a producir cuando ganemos el año que viene en el 2026 bueno hasta ahí porque a mí me gustaría seguir hablando con con Tito Saguir porque de tanto venimos hablando también de este tema de la concertación o sea la concertación es una verdadera concertación se vende de esta manera porque inclusive el propio Carlos que hice planteó muchas veces esto inclusive con mucha gente que visitó el bar acerca de que es una verdadera concertación o es una concertación electoral porque si es una concertación electoral que va a pasar el día de mañana en el caso de que este le parece mira cada día le parece espera no te puedo creer de pie por favor la va a recibir al rey adelante el rey mira por primera vez en la televisión el rey hola mi rey hola mi rey hola mi rey hola mi rey la seguridad la seguridad mira ¿quién es ese? el secretario personal claro tiene las mismas acciones que de Coralán ¿de Coralán? ¿de Coralán? ¿de Coralán? bueno mirenlo que es esto ¿cómo le va? pero qué presencia le da cosita ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? adelante por favor no le gusta nada el rey buenas noches buenas noches lo voy a saludar al rey no se le toca lo voy a saludar adelante por favor no pero tampoco ¿por qué así? rey bueno adelante por favor fuerte el aplauso para recibir por primera vez sí con nosotros aquí en el bar más polémico no solamente en Paraguay Dios salva al rey sí en Latinoamérica en la primera vez en televisión tiene cara que no le gusta nada ¿eh? no sé qué le pasa ¿cómo le va? ¿me quiero un poquito de pizza? ¿sí? no 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 tiene tiene no tiene tiene en la misma fonética de el Tío Sam ¿tiene el mismo? no 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 de lo ¿Quién eres? No. Nos llevó a las premias, pero... No, Lorena, Lorena Arias. Hola, Darlene. Hola. ¿Está en mi arco? ¡No! ¡Ay, antes! Va a firmar. ¿Todavía es el 12 o el 13? Sí, adelante. Por favor, ahí va. ¿Está firmando? ¿Ahí está? Está firmando, mirá. ¿La firma? ¿Esto ves? ¡Ah, this is disgusting! Se ensució todo el infiel. ¡Guacabal! ¡Guacabal! Ah, bueno, que nos deje un poco de libras de Esterlina, ¿no? Ni nada más la Carlos Álvarez. Estamos sequísimos. Se nos está cortando la luz, Rey. No sé cómo te explico, no tenemos más teléfono. ¿Cómo estás, mi Rey? Mi Rey, ¿qué sé? Hace algo, mi Rey. This place is ugly. ¿Cuál es feo, dice? No, pero ¿por qué? Guacalita. ¡Guacalita! 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 ¡Anda, mi Rey! Cuidado, acá está. Ah, acá está. ¡Muy respetable! ¡Kill her! ¡No! ¡No, pero quiere matar a la de todo el mundo! ¡Pero anda, anda! Pero, ¿ahora vino solo o vino Camila? Y esto va en serio. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah, el chino! ¡El chino! ¡Esto es un mandarín mezclado con alemán! ¡Es verdad que repita otra vez! ¡Camila, por favor! ¡Quiero saber si Camila vino o no! ¿Qué repita? ¿Qué repita? ¿Qué repita? ¿Qué repita? ¡Shh! 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 ¿Qué es? ¡Shh! 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 ¡ beş?! ¡ ¿Cuándo vuelve? ¿Cuánto tiempo está aquí en Paraguay? I'm going to be the king. Primero auxilio, sí. No, 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 ese es de mayor. Que va a ubicarlo. Como el guardia, ese es de mayor. Claro, el guardia, ese es de mayor, todo esto, sí. I have to work now. Tiene que trabajar ahora, dice. Besú, de la gana. Mommy come back, mommy come back. A esta altura, el campeonato tiene que trabajar. Por mí, por mí. Working today, tonight. ¿Cómo? To a mother, J2U situación. J2U? To a mother. What mother is that? Tupad. Tupad girl. El celular del rey me preocupa. El celular del rey. Mira qué onda tiene. Es de Camila. El celular y el rey. ¿Por qué el rey? El de Camila. El celular y el carita. Rosado, King, celular. Junta mucho con Elton John. No. Había sido. Con esos rosaditos. ¿Qué pasó de Diana, rey? Ay, un manongo. No. Bueno, por favor, fuerte el aplauso para el rey. Bienvenido. Adelante. Ahí nos vamos a dar directo. Muchísimas gracias. Chao, mi rey. Chao, mi rey. Muchísimas gracias. Mi rey. Visita ilustre. Sí, mira, la realeza. ¿Qué quiere comentar? Sí, adelante, adelante. Hasta luego, rey. Muchísimas gracias, mi rey. Gracias por la visita. Muchas gracias. No se queda un ratito. Later. Oh, sí, sí, lo esperamos nuevo. Otra vez. Con nosotros, un espectáculo. Qué sorpresa, ¿eh? Don Tito Zaguirre está pero emocionado también. De igual manera, después de esto. Es la primera vez. Va a trabajar la primera vez, Tito. O sea, va a trabajar la primera vez. Yo quisiera también dejar de trabajar. Ya se fue. Bueno, hablábamos, estamos Tito Zaguirre con nosotros, aquí a Polémica. Hablábamos, don Zaguirre, de la concertación. Sí. Y acá se cuestiona mucho eso, se cuestionó mucho en esta mesa y con muchos invitados que estuvieron compartiendo con nosotros. ¿Es una verdadera concertación o es una concertación disfrazada de una concertación electoral? No, 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 no. Es una concertación, naturalmente, electoral, pero, digamos, programática. No nos vamos a quedar solamente con las cuestiones electorales, sino que tenemos que hacer un programa de gobierno que ya están redactándose sobre principios importantes, fundamentales. Y digo yo que tenemos que ser muy pragmáticos porque estamos en distintas corrientes. Hay gente de izquierda, de centro, conservadores. Entonces, es difícil negociar sobre la base de doctrinas o de ideologías. Nadie hace concesiones en ese campo, pero sí podemos ponernos de acuerdo en un programa de gobierno, ¿verdad? Un programa, por ejemplo, la política tributaria, la política de presupuesto general de la nación, política de salud, de educación. ¿Y se pusieron de acuerdo en ese plan de gobierno? Sí, sí, sí. Yo creo que ya estamos a punto de concluir. Entonces, no se pueden hacer, si yo entro a la concertación, tengo que saber que hay distintas corrientes, pero por eso hablamos de pluralismo. Entonces, no puedo yo después de entrar y decir, no, este dinomio es muy conservador. Podría haber elegido a alguien de izquierda también. Entonces, la, la, digamos, la, y esto no es, no es una originalidad nuestra. Hay precedentes en América Latina de concertaciones que resultaron exitosas, tanto electoralmente como gubernativamente, el caso de Chile. Ahora, la gran pregunta es, ¿el partido de oposición más fuerte con mayor estructura del Partido Liberal? Sí. Los siguientes partidos de oposición, detrás del Partido Liberal, ninguno va en la concertación para el Senado o para las gobernaciones. Y vos sabes bien que para gobernar o para hacer un buen gobierno, vos necesitas el Congreso sí o sí. Bueno, nosotros decimos muy explícitamente que no, no solamente queremos ganar el poder ejecutivo, queremos tener un amplio margen de mayoría en el Congreso para llevar adelante las reformas y el Congreso es el que aprueba las leyes. Claro. Acá tenemos que entender que tenemos compromiso. El primer compromiso es ganar las elecciones, el segundo compromiso es mantener la unidad de la concertación. Y ahí está, ese es el punto principal. Por eso, la unidad. El tercero, tenemos que hacer las reformas. Y cuarto, el compromiso también importante es darle estabilidad para que no sea esa una bolsa de gatos, que fracase. Nosotros queremos, el ejemplo de Chile es muy importante. Ellos hicieron una concertación y le ganaron a Pinochet. Bueno, y el ejemplo que tenemos nosotros es Partido Liberal presentándonos a Lugo como gran opción, Partido Liberal votando el juicio político a Lugo. Bueno, pero esa fue una alianza. Pero igual, estamos hablando de, como usted decía, hacer campaña, poner un candidato y después ser... No, 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 hubo un verdadero co-gobierno ahí. Ahora nosotros creemos que tiene que haber un co-gobierno. A mí me parece interesante, me voy a dar la pausa, vamos a continuar con don Tito Saguiré que está con nosotros aquí en Polémica. Me parece importante los pilares, los tres pilares que mencionó Tito Saguiré. Bueno, yo me quedé con tres, bueno, obviamente que ganar las elecciones... Mantener la unidad. Mantener la unidad, que me parece sumamente importante porque generalmente, normalmente no pasa eso. Entonces hay que mantener. Hay que mantener. Puede ser difícil, bueno, llamarle X. Y después la reforma que tanto venimos hablando. Y la estabilidad. Y la estabilidad, exactamente. Vamos a ver don Tito Saguiré que quiere volver al Senado. Atención por el Partido Liberal, por la concertación. En este caso, adelante, por favor. Le damos play. Un calificativo para este señor, don Tito Saguiré. ¿Para quién? Ahí está. Para él. Gracias. Significativamente corrupto. Ahí está. Ahí está. Significativamente corrupto. Seguimos, por favor, siguiente. Adelante. ¿Quién vendrá? ¿Quién es? ¿Quién es? Mario Abdo Benítez, presidente actual de la República del Paraguay. Significativamente inútil. ¡Qué fuerte! Vamos, amiga, seguimos. ¿Cómo terminamos, por Dios? Ahí no, no. Qué cara de pitbull. Qué cara de pitbull. Con la bajita de Efraín Alegre. ¿Un calificativo para él? Significativamente recio. ¡Eh! Vale, ¿verdad? Martín Moore. Liberal. Martín Moore. Buen tipo. Buen tipo. ¿Vos sabés que le quieren a Martín Moore? Le respetan, sí, sí, sí. Sí, le respetan mucho. Hubo fleitas. Hubo fleitas, que le tenemos que llamar a todos. Nosotros le tenemos que invitar a Hugo Fleitas. Tienes que venir aquí a lo largo también. Hugo Fleitas. Candidato. ¿El candidato? Candidato a presidente. Hasta ahí. Seco. Así. Seco. No, está bien. Hay que respetarlo. ¿Qué opinas sobre el candidato Peña? ¿Vos lo conoces a Santid Peña? Sí, claro que lo conozco. Desde chico lo conoces. Sí. Inclusive. ¿Qué opinas sobre él? Yo lo conozco como amigo de mis hijos, pero como político no comparto de ninguna manera su postura. Creo que si llegase a ganar, cosa que veo muy difícil la presidencia, él va a ser dependiente de alguien que podría ser exadictado. A ver, un poquito siguiente de ahí, Arron Lorín, también del Partido Colorado, de los ocho movimientos en este caso. Candidato a presidente de la República, Arnoldo. Buena persona. Yo lo conozco. Buena persona. Buena persona. Siguiente. Euclides Acevedo. ¿Por qué te reconoce? Su partner. Con Euclides, estábamos en la época de la universidad, yo estaba en unos cursos más adelantados que él, pero era, militábamos ya en la oposición contra la dictadura. ¿Y qué opinión tenías? ¿Un calificativo? Un buen muchacho, sí, claro, un luchador era ahora. ¿Luchador? Luchador. ¿Y Hugo Velázquez? ¿No me dirías lo mismo que Horacio Carte, por favor, Londito? ¿Y qué iba a decir? No, pero, y bueno, pero... Y bueno, perdón. Es un toro que está... Ha sido, este, reducido a güey. ¡No! Sí, esto tenemos miedo. Este le conoce a la gente. Caleta todo, esto es toda la noche, se está viendo seguramente Caleta porque sé perfectamente que nos es toda la noche Caleta de la Verna. Y el seguidor. Lo conoce también. Sí, perfectamente lo conoce porque fue... Ante, Lucía. Colegas, ¿verdad? ¿Y Caleta qué dice? Es un fauno... Decadente. Decadente. Adelante, por favor, tenemos. ¿Otro mío? Yolito Franco. Yolito Franco es un buen político, muy amigo mío. Buen político, buen amigo, adelante, seguimos. Federico Franco la familia Franco también fue buen presidente Federico Franco yo creo que si por lo menos democrático y este a ver un poquito Lino Vido tuvo un gran protagonismo en la noche del 2 y 3 de febrero y después y después también una persona que hizo hizo un capítulo importante uno de los últimos caudillos podría ser don Tito Zayer no y este uno de los últimos caudillos o no Lino Vido no fue un peligro para la democracia en su momento si pero después parece que y este señor hablando de democracia el tironosaurio como decía Roda Bastos el último tenemos uno más adelante Roda Bastos ese es mi hermano Rampo un tipo muy este temerario valiente heredó la el coraje de mi papá fuerte el aplauso estábamos hablando justamente en la pausa de Rampo de ayer bueno nos vamos retirando no tenemos más tiempo agradecemos muchas gracias don Tito Zayer por estar aquí con nosotros por favor muchas gracias muy divertido la próxima vez invíteme yo me voy a traer una colección de chistes a ver si no a ver si no a ver si no a ver si no si si viene con todos don Tito Zayer recuerden la bruta por favor también don Tito Zayer quiere volver quiere volver al Senado don Tito Zayer con nosotros aquí en Polémico que le pasen súper bien vamos Tito que le pasen súper bien que le pasen súper bien